Cuando todo se acabe y te encuentres conmigo Dale cual el futuro, dale cual el destino Cuando todo se acabe, entenderás que tu vida Es tan solo un viaje con billetes de ida Tenemos una vida solamente Pero si sabes vivirla, será más que suficiente Vive la vida sin pensar en el futuro Y disfruta del presente que el pasado ya no es tuyo No me digas que la vida se te fue sin darte cuenta Y que no tienes que contarte cuando abutemos la cuenta Vive la vida como si el último día fuera el día de mañana Y no pierdas que un segundo cuando juegues en la cama No te guardes un desquielo, no lo dejas mañana No te quedes con la cara De decirme que lloraste viendo fotos Que el corazón me entregaste y te lo devolvieron roto Que perdiste con elegancia y ganaste con osadía Que te viste sorbo a sorbo el elixir del día a día Que te dormiste mientras me hacías la cuna Que tenías como vivías piedras a la luna Que probaste los pajares de sentirte enamorado Que la vida te ha caído Y siempre te ha levantado Y siempre te ha levantado Vive la vida como si el último día fuera el día de mañana Y no pierdas que un segundo cuando juegues en la cama No te guardes un desquielo, no lo dejas mañana No te quedes con las ganas No te quedes con las ganas No te quedes con las ganas